Luego de que el presidente Iván Duque firmara el pasado lunes el decreto que reglamenta parcialmente el código de policía en lo referente al porte de drogas o sustancias prohibidas y que, por consiguiente, abriera la puerta a que las autoridades decomisen este tipo de elementos cuando son portados en el espacio público, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, respondió dudas sobre la implementación del decreto. Lea también, Duque firmó el anticipado decreto para decomisar la dosis mínima en entrevista con Blu Radio explicó que el gobierno decidió expedir esta reglamentación, en desarrollo de una política de Estado. El decreto generaría dudas respecto a un posible vacío ya que, si bien no se pueden portar este tipo de sustancias en el espacio público, éstas sí se pueden consumir en un espacio privado, dejando así la pregunta de cuál es la posición de las autoridades respecto al cómo llega esa dosis hasta el hogar del consumidor, sea recreativo o adicto. Lea también, desde hoy comienza el decomiso de dosis mínima sobre este tema, aseguró que sí se puede consumir este tipo de sustancias en la casa, pero ante la pregunta de cómo llegan las drogas hasta este lugar respondió que, así quedó la ley 1801, se refiere concretamente al uso de esas sustancias en lugares públicos. Así fue aprobada mayoritariamente y así fue sancionada. La policía utilizará grameras para medir qué cantidad de sustancias porta una persona y a partir de este punto pueden darse dos escenarios, si esta es menor a la dosis mínima será decomisada, pero, si es mayor, se hará un proceso judicial que consta de aprehensión al portador y destrucción del contenido incautado. En relación con el segundo escenario, Botero explica que hay multa dentro del procedimiento que puede ser impuesta a los portadores por parte de las autoridades. Si hay alguna razón exonerativa, como que la persona sea adicta, esta sanción no se impondría, pero, para este caso, debería demostrar su adicción. Respecto a la pregunta de un riesgo de corrupción en el procedimiento para la incautación de la dosis, explicó que, los procedimientos están claramente establecidos. Finalmente, concluyó que respecto al decreto, lo que lo hace diferente es que está en el lugar público y hay varios artículos que no permite poseerlo sino en el privado. Además, aseguró que la policía acostumbra, decomisar armas de fuego y sustancias psicoactivas. Son personas sumamente capacitadas, llevan tiempo en la institución. Punto. El presidente Iván Duque explica los objetivos del decreto, periodista internacional, amante de los perros y orgullosa egresada de la Facultad de Comunicación Social, periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¡Gracias!